Hoy, en El Explicador, un virus agresivo amenaza a todos los cultivos de cacao del planeta. Un trabajo reciente revela que la mejor herramienta que tenemos para enfrentarlo viene no de la biología molecular o la química, sino del mundo de las matemáticas. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, dos trabajos recientemente presentados a la comunidad especializada revelan nuevas fronteras para la ciencia planetaria tanto en el sistema solar como en el espacio profundo. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.